No te sientas perdido. Descubre tu vocación. La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y la Dirección General de Admisión organizan la segunda jornada de orientación vocacional dirigido a alumnos del cuarto y quinto grado de secundaria. Toda la información sobre las carreras profesionales que ofrece la UNDAG. Profesionales orientando sobre las cualidades, características, capacidades y aptitudes que se debe tener para estudiar una profesión. Segunda jornada de orientación vocacional, treinta de octubre, desde las dos de la tarde, en el Polideportivo de Llana Cancha. Se premiarán contables, blu-ray, celulares, materiales de enseñanza, becas, semi-becas y muchas sorpresas más. Informes, Dirección General de Admisión, Avenida Daniel Alcides Carrión, número ciento ocho, San Juan Pampa. Teléfono, cero seis tres, cuarenta y dos once, cero tres. Descubre tu vocación en la segunda jornada de orientación vocacional, desde las dos de la tarde. Ingreso libre, ingreso libre.